Hay tres tipos de personas cristianas y tú eliges cuál de ellas ser. Vamos a pretender que cada persona una es una zanahoria, la otra es un huevo y la otra es el café. Y vamos a pretender que el agua hirviendo son las circunstancias de la vida. Yo escribí una historia en mi libro La Mujer Virtuosa de hoy que te explica mejor este concepto. Dice la zanahoria entra al agua fuerte y dura, pero después de estar en el agua hirviendo se vuelve débil y fácil de deshacer. El huevo entra al agua frágil, su cáscara fina protege su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo su interior se endurece. Lo que concluimos es que estos dos elementos cambian de forma y son influenciados por el agua caliente. El café sin embargo es diferente. Después de estar en el agua hirviendo cambia el color, el sabor y el olor del agua. Esto lo hace un buen cristiano. ¿Qué tipo de cristiano eres tú?